Mi nombre es Marcela Tagua, me desempeño en el Espacio Curricular de Alfabetización Digital de la carrera de Traductorado Público en Inglés, tanto en la sede central como en la sede de la zona este. Compartiré con ustedes un proyecto de internacionalización en casa llevado a cabo recientemente desde este espacio curricular denominado un proyecto COIL que consiste en la construcción colaborativa entre docentes y estudiantes de distintos países. En este caso trabajamos con la Universidad Federal de Goiás de Brasil. El énfasis de la cátedra con la cual trabajamos es que ellos conocen el idioma español, lo manejan tanto desde la escritura como desde la oralidad y en el caso de nuestro espacio curricular el sustento fue dado por el desarrollo de distintas competencias digitales, en este caso para trabajar con un sitio en la web a través de una webquest que son aplicaciones que pretenden a través de un aprendizaje por descubrimiento trabajar una determinada temática con distintos procesos, con distintas etapas desde un sitio para lo cual trabajamos con un servicio. Luego desde el transcurso de cuatro semanas donde las docentes fuimos haciendo un seguimiento de todo este tipo de actividades realizamos un cierre que también consistió en un breve encuentro sincrónico donde ellos pudieron compartir sus experiencias y algunos aspectos que hacen a esto de la posibilidad de internacionalizar el currículum cuyas competencias más allá de lo disciplinar con las competencias digitales fue el desarrollo de la competencia intercultural fortalecer sus idiomas y poder intercambiar entre pares que permitió enriquecer el desarrollo de la currícula durante estos cuatro semanas para poder avanzar en una en una propuesta de internacionalización la evaluación también fue basada en proyectos frente a este reto pudimos avanzar con los estudiantes y profesoras poder dar un cierre a una experiencia realmente muy interesante la cual yo ya tenía un antecedente previo en el segundo cuatrimestre del 2021 entonces ya habían tenido contacto con la universidad general de boiás con esta docente porque justamente los proyectos coil requieren una organización y planificación previa para poder luego desarrollar las clases simplemente quería compartir esta experiencia que ha sido muy enriquecedora tanto para los docentes como para estudiantes de ambos países y que suma a todo esto que se está haciendo desde la secretaría de nacionalización e internacionalización del currículum desde ya muchas gracias